La mesa titulada Política de Drogas Nos acompañan cinco ponentes, es una mesa grande Cada uno va a exponer por 15 minutos Vamos a tratar de ajustarnos bien esos 15 minutos para no extendernos mucho Al final abriremos una sesión de preguntas Vamos a empezar con Pamela Ruiz Flores Su ponencia se titula Comentarios sobre el derecho humano al uso ritual de drogas en México El caso del peyote Pamela es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas Por esa misma universidad Su tesis de maestría trata de un estudio comparativo Entre sexualidad y drogas en Latinoamérica Se ha desempeñado como asistente en el programa de política de drogas Del CIDE, Región Centro Y actualmente es abogada consultora en la Asociación Civil Parvada Adelante Pamela, gracias Muchas gracias a los organizadores por la invitación El tema que voy a exponer, como lo han dicho Es un comentario sobre el derecho humano al uso ritual de drogas en México Específicamente el caso del peyote Como lo he dicho, este trabajo se centra en los intereses de los pueblos indígenas Respecto al peyote y su respectiva legislación en el país Puesto que es en este tipo de consumo y posesión Que se cuenta con una protección de derechos humanos a un uso ritual Iniciando un poco con historia El uso ritual del peyote en México puede ser rastreado hasta hace 5.700 años Con evidencia tanto de México como de Texas Y evidencia de misioneros españoles en el año 1560 Mientras que las primeras prohibiciones a su uso Fueron hechas por la Inquisición Española en 1620 Existiendo evidencia de al menos 90 juicios por posesión de peyote En países como Canadá, Estados Unidos y México Se ha hecho ya legal el consumo de peyote Para aquellos que puedan demostrar que tienen ancestros indígenas Y que continúan viviendo en comunidades étnicamente definidas Sin embargo esta protección explícita para estos grupos No lo separa mucho de una persecución que aún es vigente Tanto para consumidores indígenas como no indígenas En cuanto al consumo de peyote en México Podemos ver que sólo el .1% de la población en general lo consume De acuerdo a la encuesta nacional de adicciones Y se estima que la población que usa peyote fuera del uso ritual Es realmente escasa ¿Por qué? Porque la ENA encuesta sólo hogares Y no encuestan pueblos indígenas Ahora, en cuanto al uso ritual de peyote En tratados y foros internacionales Inicialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 48 Reconoce el derecho humano de los pueblos indígenas Al uso ritual de drogas al otorgar libertad religiosa En su artículo 18 En la Convención de Sustancias Psicotrópicas del 71 El delegado mexicano estima una violación a la libertad religiosa Constitucional en México, consagrada en los artículos 24 y 130 Puesto que se tenía la mezcalina en la lista de sustancias prohibidas Por lo que se redacta una reserva para el uso ritual de psicotrópicos México ratifica esta convención en 1975 Y se convierte en el primer país en adherirse a esta reserva Es hasta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Que nos encontramos realmente con una limitación a la libertad de religión Tratando de mediar obviamente entre los intereses del Estado y de los practicantes Estas limitaciones en las cuales obviamente se contienen las hechas al uso ritual de drogas y del peyote Son adoptadas también en el Pacto de San José Sin embargo, para el IX Congreso Indigenista Interamericano Se urge a la OEA en su décima resolución El reconocimiento internacional al uso ritual de drogas Finalmente, la Organización Internacional del Trabajo en su Convenio 169 de 1989 Consagra la libertad religiosa y protege específicamente las prácticas religiosas de distintos grupos indígenas En el inciso A de su quinto artículo Y determina a la letra que para considerarse que un grupo es indígena o tribal No sólo son importantes los criterios sociales, culturales, económicos Ni así el estado de descendiente de nativos, sino la conciencia de la identidad indígena Lo que deja con una rigidez bastante relajada el concepto de persona perteneciente a un pueblo indígena Ahora, en cuanto a uso ritual del peyote en la legislación mexicana Bueno, tenemos obviamente la libertad religiosa consagrada en los artículos 24 y 130 E históricamente aparecen por primera vez los denominados delitos contra la salud En el Código Penal de la Federación del 31 En donde se esclarecía una lista de sustancias prohibidas Proveída por el Consejo de Salud General Y cabe mencionar que en esa lista, en un inicio, el peyote no figuraba Para el año 1928, sin embargo, el Consejo General de Salubridad Declaró que el peyote no es una droga enervante Y dos años más tarde, el Departamento de Salubridad Pública Lo agregó a las sustancias prohibidas Después de una investigación especial para revisar el Código de Salubridad Actualmente, la Ley General de Salud que se publicó en el 84 Se prohíbe el peyote planta y su sustancia Lo que obviamente es bastante rígido Y además está en la lista 1, que es la que cuenta con mayores restricciones Bueno, en el Código Penal desde 2009 Ha existido una protección al uso ritual del peyote Y hongos alucinógenos Pues se establece que no se va a proceder penalmente contra el delito de posesión de narcóticos Sin embargo, existen fuertes imprecisiones sobre la cantidad y circunstancia En las que esta excepción será aplicada Y a la par no se establece específicamente Qué grupos de manera legítima pueden usar ritualmente el peyote Existen algunas jurisprudencias que hablan sobre la autodeterminación Principalmente son cuatro las que pueden ayudar a llenar un poco los espacios vacíos Que deja el Código Penal en cuanto a la protección del uso ritual del peyote La primera de ellas, de folio 16, 57, 18 Reconoce la complejidad de determinar pertenencia a un pueblo indígena Y reconoce a la par la labor discrecional de los jueces Sobre todo en materia penal Urgiendo a que en favor de los determinados Se estime que la conciencia de su identidad indígena Sea un criterio fundamental Para determinar a quienes se aplican las disposiciones para estos pueblos ¿Por qué es esto importante? Obviamente porque la protección que brinda el Código Penal Es específicamente para los pertenecientes a pueblos indígenas Entonces generalmente este tipo de determinaciones son complejas Y requieren algún tipo de peritaje antropológico, sociológico Pero la labor recae en los jueces Quienes no tienen generalmente este tipo de conocimiento Y por lo tanto hay bastantes arbitrariedades e injusticias al respecto La segunda tesis de folio 242.77 Que es el 2013 Establece que hay ciertos elementos objetivos Comprobables y particulares Que puedan determinar pertenencia a un grupo indígena Entre los cuales podemos encontrar su práctica religiosa ¿Qué es lo más importante de esta tesis? Que esos criterios los califica como objetivos comprobables y particulares De manera que pudieran aplicarse de una manera evidentemente más objetiva y directa La tercera tesis que es de diciembre del 2013 Establece que si el detenido se identifica a sí mismo Como perteneciente a un pueblo indígena En las primeras etapas del proceso penal Eso va a ser suficiente para que no se lleve a cabo una acción penal en su contra Y para que se le apliquen las leyes existentes a favor de los pueblos indígenas Y finalmente, otra tesis de mayo del 2017 Establece que aunque una persona se diga indígena en un proceso penal Deberá ser comprobable que radique en una comunidad Al momento de cometer el supuesto delito Lo que también es bastante ambiguo Puesto que solamente dice que debe pertenecer ahí en ese momento Pero que si se demuestra que desde hace algunos años ya no lo hace Este tipo de excepción en el código penal ya no le va a aplicar ¿Cuántos años? O tiene que estar ahí en ese momento Eso también es un poco ambiguo Y bueno, finalmente ¿Cuál sería la agenda pendiente? Bueno, en primer lugar Siguen ocurriendo arrestos en peregrinaciones Con el fin de utilizar el peyote ritualmente Lo cual no tiene sentido Puesto que no me puedo imaginar una mayor protección legal Al uso ritual del peyote Ya está en la ley, está en la constitución Está en los tratados internacionales con la reserva Está en la jurisprudencia de alguna manera Cuando se defiende la autoadscripción Y lo más importante está en el código penal Pero siguen habiendo arrestos Otra cosa es que en caso de no poder comprobar Uso ritual del peyote Las penas para posesión son muy excesivas Pues el peyote no se encuentra en la lista de consumo Para uso personal Que se encuentra en la ley general de salud Y por lo tanto si no se puede comprobar un uso ritual Puede tener una pena más alta Que para otro tipo de drogas que uno estimaría Que lo harían más fuertemente Otro punto importante es el papel de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de Pueblos Indígenas Que en algunos casos provee determinados permisos Para uso ritual del peyote Lo que bueno, no es muy lógico Puesto que no necesitan un permiso Ya tienen la protección legal Y en otros casos tienen algunos salvoconductos Pero los lineamientos no son del todo claro Ni uniformados A la par, otra discusión y agenda pendiente Está la definición que otorga la OIT De alguien perteneciente a un pueblo indígena Puesto que raya también en la conciencia del sujeto como tal Y deja entrever una postura en cuanto a si Mestizos o no indígenas pudieran realizar un uso ritual del peyote Cabe mencionar que la mayoría de las detenciones Por transportar peyote o por posesión de peyote Son a mestizos o no indígenas En cuanto a las jurisprudencias A pesar de que pueden proveer una defensa efectiva Frente a restos arbitrarios No solucionan el problema de las detenciones Esto tendría que ser una cuestión Totalmente conocida por los pueblos policíacos Y dado el sistema en el que nos encontramos Que es altamente prohibicionista Es muy difícil que eso pudiera darse En conclusión, el uso ritual del peyote en México Ha ganado varias batallas Legalmente yo diría que prácticamente todas Y más de las que el sistema prohibicionista Les deja llevar a la práctica Con los elementos de protección dados El que siga habiendo fallos en la protección Demuestra que este sistema puede trascender Incluso una protección legal Sería todo de mi parte Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a Pamela Bueno, a continuación Aldo Daniel Arias Llerena Va a presentar su ponencia titulada El sacramento prohibido Incursión de la Native American Church en México Aldo es licenciado en sociología Por la Universidad de Guadalajara Es maestro en antropología social Por el CIESAS Occidente Y actualmente es estudiante del doctorado En ciencias sociales También por la Universidad de Guadalajara Donde trabaja el tema de los usos actuales del peyote En México y Estados Unidos Gracias Hola, buenas tardes Esta presentación es Más un deseo de Mostrar una radiografía De un fenómeno Que ahora está sucediendo Acá en México Antes que Proponer alguna otra cosa Entonces bueno, vamos a verlo Primero como una radiografía histórica Y después con algunas excepciones Interesantes Sobre las formas De llevar el ritual De peyote De la iglesia nativa Aquí en México La iglesia nativa americana O Native American Church Es una institución religiosa Fundada en el estado de Oklahoma En 1918 Y bueno Ahora mismo aglutina Distintos grupos étnicos De la Unión Americana Después de la diseminación Del culto del peyote En las tribus De las planicies Se ha datado Se ha datado Bueno que esta diseminación En las planicies Es una introducción A través de Los Apache Lipan Sobre todo A los Cayowa Y los Comanche Y bueno Esto es alrededor De 1880 Y la proliferación Bueno Se regó como pólvora Muy pronto En las planicies Y después en otros pueblos nativos De la Unión Americana Bueno Desde su fundación Ya como institución En 1918 Hasta el reconocimiento De las libertades religiosas En la primera enmienda De 1994 En la gestión De Bill Clinton La iglesia nativa En Estados Unidos Tuvo un arduo camino De lucha Por la despenalización Del peyote En los pueblos nativos Sobre todo Bueno Para uso sacramental Que ese es El cometido Del uso del peyote Dentro de la Iglesia nativa Entonces bueno Incluso dentro De distintas tribus Tuvo Y aún tiene Prohibiciones Descalificaciones Y detractores Algunos líderes Tradicionales Dentro de las mismas Naciones indígenas En Estados Unidos Unos son practicantes De la iglesia nativa Y pertenecen A alguna oficina Alguna Chapter Dicen ellos Algún capítulo De la iglesia Pero hay muchos otros Que son tradicionalistas Que no aceptan Todavía El uso Del peyote Dentro Incluso De las Reservaciones Indígenas Ok Ahora bien Existe un fenómeno Que podemos llamar Transnacionalización Del ritual De peyote De la iglesia Nativa A México Bueno Este proceso Ha sucedido A través De tres Frentes Que hasta ahora He podido Observar Como es una radiografía Esto que estamos presentando No pretende Abarcarlo todo Es lo que hasta ahora Tenemos Pero en el proceso De trabajo de campo Por supuesto Que intentaremos Agotar las posibilidades De Digamos Las distintas vertientes De cómo ha llegado El ritual A México O a través De qué líneas Lo que sí sabemos Es que En la década De los años 80 Cuando México Bueno En los 80 Es cuando Acá en nuestro país Por vez primera Se realiza La primera Ceremonia De peyote De la iglesia Nativa Americana En particular Bueno A partir de la creación De la comunidad Teopántlica Alpuli Su fundador Domingo Díaz Porta Entabla relaciones Con Raimundo Tigre Pérez A su izquierda Llevando la ceremonia Del canto De la tierra Que era Una gran ceremonia Que aglutinó También a muchísimos Indígenas En la área de Texas Y en otras Partes De México Y ahí Bueno Asistieron Distintos jefes Nativos Emerson Jackson Leonard Crow Pablo Taizán Y bueno Muchos 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 Otros A raíz De lo anterior Bueno Aquí El reverendo Emerson Jackson Líder espiritual De la nación Diné Inicia Su trabajo Y alianza Con la comunidad Del Teopántlica Alpuli Abriendo la puerta Posteriormente A otros líderes De la iglesia Nativa Americana Es importante Es importante Recalcar el papel Del reverendo Emerson Jackson Porque Él fue un gran Luchador En Estados Unidos Para la promulgación De la libertad religiosa Y el uso del peyote En Estados Unidos Entonces Emerson Jackson Emerson Jackson También ha estado Presente En el proceso O bueno Estuvo presente Ya fallecido Pues Pero estuvo presente Pues en el proceso Acá Tenemos el guía También Aurelio Díaz Tecpancali Miembro del Calpulito El Teca 13 En un principio De Denver Colorado Y bueno Sobre todo A partir De la carrera Continental Indígena De las jornadas De paz Y dignidad En el marco De los 500 años De la invasión Al continente Bueno Entabla una relación También con Tigre Pérez Con el Teopantli Calpuli Y también Con la gente De la danza Del sol De Jijic Quienes danzan Aquí enfrente Curiosamente Arriba Enfrente De la chupinaya Y donde En esa danza Del sol En 1993 92-93 El oficio Rituales De peyote De la iglesia Nativa Siguiente La tercera Línea Que conocemos Ahora Es a través De Freddy Arevalo Su nombre También Como indígena Es Valerio Coayla Y bueno Él es Originalmente Un cocalero Y ayahuasquero Peruano Quien habiendo Aprendido En Estados Unidos Y por supuesto A través De gente De la Iglesia Nativa Fundó En México A finales De los años De la década De los 2000 Algunos grupos Peyoteros También acá En México Ok Esta en realidad Es la radiografía De los grupos Que hasta El jueves Tenía conocimiento Ayer Salieron Otros Ocho O nueve Entonces Es importante Resaltar Que como En Estados Unidos Se diseminó Súper rápido El culto El peyote En la iglesia Nativa americana En México En México También goza De una importancia Ahora Me parece Sustancial En la práctica De rituales nativos Sobre todo Por sujetos No necesariamente Indígenas Creo que esto Es muy importante Porque ya se ha Mencionado En otros foros Ya se ha Mencionado Sobre todo Allá El día de ayer Allá enfrente Bueno Entonces tenemos Esperen un poco Ok Los grupos Ah Puedes regresar Por favor Bueno Monterrey Nuevo León En Saldillo En Ensenada En Los Cabos Por supuesto Acá en San Luis Potosí Y bueno También otro Dato interesante Aquí En el occidente Del país Es donde más grupos De la iglesia Nativa Hay Al menos Hasta ahora Conocidos Hay por supuesto En el Teopantli Calpuli En el Rancho Bailadores En el Tecuán En Santanita Y después Bueno Se ha movido Un lugar De la primavera Y muy cerca En Atequiza Aquí mismo En Jalisco Bueno También hay otro Círculo Acá en Puerto Vallarta Por supuesto En las Varas Nayarit En Michoacán Aquí hay un montón De círculos Este que está Marcado en azul Ya no practica Se realizaban Rituales Pero ya no Es un círculo Que se ha Diseminado Digamos Y bueno Tenemos En Aguascalientes Y bueno Alrededor de la Ciudad De México Hay Hay varios En Xochimilco En Teotihuacan En Xochicalco En Chalmita Y bueno Después Tenemos En Morelos Por acá Y bueno Chiapas Y uno Más o menos De reciente creación En la península De Yucatán Bueno Y más los que se sumen Estos días Que no lo tengo Registrado acá Pero bueno Que ayer Estuvimos charlando Con algunas personas Y salieron Como otros Ocho grupos Entonces Bueno Es muy numeroso Ahora Ahora El asunto Legal Que es Lo que Nos compete Acá En México Hay una situación Adversa Con El uso Ritual Y bueno Entendiendo un poco Lo que decía Pamela Acá Sobre las luchas Por la despenalización Ritual Del peyote No estamos hablando De otros usos Estamos hablando De las formas Rituales Originarias De usarlo Entonces bueno El camino Para fundar La iglesia Nativa Americana De México Data desde el 94 Con Emerson Jackson Gente del Teopatlical Puli Y otros lugares En México Y bueno Hay una solicitud Que la Secretaría De Gobernación Rechaza Para obtener El registro Después Bueno Tenemos que entender Que la Secretaría Tiene Tiene Solicitudes De 8.311 asociaciones Que no están resueltas Todavía De otras iglesias Entonces Está como también En lista de espera Además de las Evidentes negativas Que ha recibido Hasta la fecha El reverendo Emerson Jackson Estuvo presente En octubre de 2010 En la Universidad Autónoma Del Estado de México Un congreso Sobre Sobre Peyote Y bueno Ahí Él abogó Por el buen uso Ritual De la planta Esos datos Bueno Son casi Los finales Sobre la situación Jurídica Actual De la iglesia Nativa Aquí en México En 2012 Hubo una reunión Muy importante En Guadalajara Donde distintos Grupos Peyoteros Intentaron Tomar Acuerdo Para Para fundar La iglesia Nativa Hubo quienes Estuvieron de acuerdo Con lo que se planteó Y entendemos Que también Hubo grupos Que prefirieron Mantenerse Al margen De la iniciativa Legal Se conoce No tenemos La fecha exacta Pero se conoce Que hubieron Al menos Dos reuniones Posteriores Con la gente Que quiere Fundar La iglesia Nativa No tenemos El dato Preciso Pero próximamente Lo vamos A tener También Y bueno Sabemos A razón De equivocarnos Que actualmente La iglesia Nativa Americana De México Se encuentra Amparada Hay un proceso De amparo Para eso Desde el 2016 Y bueno Ahora mismo Están esperando La resolución Del supremo Tribunal De justicia De la nación A través De este Amparo Y bueno Eso es Gracias Muchas gracias Daniel A continuación Aldo Aldo Perdón Aldo A continuación Liliana Cervantes Hermosillo Va a presentar La ponencia Titulada Polémicas Jurídicas Actuales En el consumo De enteógenos En México Liliana Posee Una pasantía En la licenciatura En el historia Por la escuela Nacional De antropología Historia Y su área De interés Principal Ha sido El tratamiento Del estado Mexicano Hacia las Comunidades Indígenas Que consumen Algún Enteógeno En contexto Ritual Gracias Hola a todos Pues Gracias por el Espacio Bienvenidos Me parece Que estamos Viviendo Una coyuntura Que es Necesario Abordar En torno Al consumo Legal Y pues Como ya Vieron Ese es El título De mi Ponencia Y pues Les quiero Platicar Que sabemos Que en México Hay un alto Índice De comunidades Indígenas Que fortalecen Su cosmovisión Mediante El uso De plantas Sagradas O plantas De poder Como muchos Le llaman Que desde La perspectiva Antropológica O histórica Les llamamos Entrógenos Justo por Esa connotación Sagrada No es muy Importante Tenerla en Cuento Llevada Un marco Lejos De lo Comunitario Crea Muchas Polémicas Legales Como ya Los compañeros Mencionaron Sabemos Que en El 2001 Se reformó La constitución Política En pro De los derechos De los pueblos Indígenas Sin embargo Hay muchas Contradicciones En los diferentes Instrumentos Legales Llámese Código Penal Llámese La propia Constitución O la Organización Internacional Del Trabajo Con el Convenio 169 Que esto Va a llevar A una Reestructuración De los Propios Conocimientos Ancestrales O las Prácticas Tradicionales La Ley General De Salud Prohíbe El uso De la Mescalina Que como Muchos Sabemos Es Uno De los Alcaloides Que tiene El peyote Lo clasifica Como Una Sustancia Psicotrópica Que No Tiene Uso Médico O Terapéutico Con Un Alto Potencial De Abuso No Obstante También Es Importante Decir Que En México Portar 2.5 Gramos De Mescalina Arriba Es Estipulado Como Tráfico De Estupefacientes Entonces Con Ellos Pareciera Que Las Leyes Mexicanas No Toman En Cuenta Las Relevancias Culturales Y Como Hemos Estado Viendo Las Incongruencias Entre Las Mismas Bueno La Convención Única De Estupefacientes Que Fue Nueva York En 1961 Donde Se Llevó A Cabo Un Listado De Drogas Picoactivas Desde Las Permitidas Hasta Las Totalmente Ilícitas Esto Es Importante Mencionarlo Porque Orientó Las Legislaciones Prohibitivas De Muchas Partes Del Mundo Diez Años Después En El Convenio Internacional Sobre Sustancias Psicotrópicas En Viena México Participa Y Firma Una Reserva Que Es La Que Nos Interesa En Donde Menciona O Argumenta Que Como Ciertos Grupos Étnicos Utilizan Este Tipo De Sustancias México Se Permite Firmar Esa Reserva Para Que Todos Estos Grupos Étnicos Tengan El Permiso Legal Sin Embargo Sabemos Que Hasta Ahorita Ha Habido Encarcelamientos Injustos Posteriormente Les Voy A Platicar De Un Esto Implica Que El Consumo De Antiógenos No Sea Sancionado Pero Está Estipulado Como Ya Lo Había Dicho Pamela Como Delitos Contra La Salud Otro De Los Instrumentos Legales Que Nos Compete Es El Código Penal Federal En Su Artículo 194 Menciona Que Va A Prisionar De 10 A 25 A Y De Hasta 100 Todo Aquel Que Produzca Transporte Trafique O Comercia Con Los Listados Con Las Sustancias De Los Listados Que Están En La Ley General De Salud Entre Ellos Pues La Mezcalina Este Mismo Código Penal Entra En Contradicción Porque En Su Artículo 195 BIS Menciona Que El Ministerio Público Federal No Va A Prisionar Ni Va A Castigar Penalmente A Quien Tenga En Su Posición Peyote O Hongos Alucinógenos Y Que Sea Presumido Con O Que Perdón Que Lo Porte Con Usos Medicinales O Tradicionales Después De Esto Me Parece Que Es Muy Necesario Apuntar A La Siguiente Pregunta ¿Por Que Sabemos Que Hay Aprisionamientos De Indígenas Injustamente Por Supuestos Delitos Contra La Salud Pues A mí Me Pareciera Que En La Existencia Del Estado Por Esta Unidad Nacional En En Donde Es Necesario Tener Una Ciudadanía Como Muy Igual Todos Los Artículos Que Se Ponen Dentro De La Constitución Como Artículo Primero Discriminación Etnico Artículo Segundo Aplicación De Los Propios Sistemas Normativos Y Libre Determinación Artículo Cuarto Derecho Al Ejercicio De Los Derechos Culturales Y Artículo 24 Libre Libertad Culto No Son Aplicados En La Práctica De Rituales Religiosos Me Parece Que Anteógeno Lo Que Ya Mencionábamos La Conotación Religiosa Y Droga Que Es Totalmente Diferente Se Equipara Al Mismo Nivel Omitiendo El Simbolismo Religioso Que Tiene La Ingesta Anteogénica México Que Reconoce En Sus Leyes La Noción De Pluricultural Idad Entra En Contradicción Con Los Diferentes Instrumentos Como Ya Lo Vimos Y Los Propios Artículos Expresados En La Constitución Política Bueno Ya Que Identificamos Este Problema De Contradicción Entre Los Diferentes Instrumentos Legales Que Sustentan Al Estado Mexicano Me He Topado Y Les Quiero Contar Que He Identificado Varios Casos En Donde Se Manifiestan Justo A La Perfección Estas Contradicciones Legales El Caso Número Uno La Revista Proceso El 9 De Marzo De 1996 Publica Que Alfonso Pérez Espíndola Aunque Certificó Documentalmente Su Nombramiento Como Líder Espiritual De La Native American Church Y Su Asistente Alemán Vienen A México Justo Aquí A Jijic A Una Ceremonia Sin Embargo Los Aprenden En Diciembre De 1993 Con Menos De 6 Gramos De Mescalina Y No Obstante Les Dan 10 Años Tres Meses De Sentencia Entonces Súper Alto A pesar De Que Tenemos El Código Penal En No Se Les Olvida El 195 Bis Es Bien Importante Para Que Se Pudieran Amparar Sin Embargo Bueno Los Su Estancia En El Cerezo De Morelia Que Fue Donde Ocurrió Fue Poco Más De Dos Años Porque Tuvieron Que Juntar Seis Mil Pesos Cada Quien Para Poder Salir Y Casualmente Algo Muy Chistoso Bueno Contradictorio También Que Los Declaran Libres Cuando El Secretario General De La ONU Viene A Visitar México Así Casualmente Bueno Porque Digo Que Es Chistoso Bueno En El Caso Número Dos En 1995 Me Encontré Con Un Peritaje Antropológico Que Hace Lini Por La Acusación A Sauleme Robles Cosío Y Que Se Califica Como Delitos Contra La Salud Con Modalidad En Posesión Y Transporte De Peyote Bueno Esta Persona Era Perteneciente A La Comunidad Wirrarica De La Sierra De Santa Catarina Jalisco Llevaba 62 Cabezas De Peyote Fue Él Vivía En Jalisco Va San Luis Potosí Aparte De La Peregrinación Entonces También Es Importante Puntualizar Que Lo Que Está Castigado No Es El Consumo Ritual Pero Es El Transporte Entonces Si Van A La Peregrinación Lo Tienen Que Transportar Entonces Ahí Es Cuando Hacen Las Aprensiones Después De Que Se Inició La Temporada De Siembra De Maíz En Su Comunidad Sin Embargo Intentaron Aprenderlo Pero Después De Tres O Cuatro Días En El Cerezo Lo Declaran Como Auto De Libertad Por Falta De Elementos Para Procesar Sin Embargo Él Había Gastado Dinero Había Gastado En Un Abogado Y Todo El Desgaste Moral En El Siguiente Caso Igual El Instituto Nacional Indigenista Pero Con Delegación Aquí En Jalisco En 1998 Emite Un Oficio Hacia La PGR Por La Detención De Seis Personas De La Comunidad Wixrarica De San Andrés Coamiata Porque Los Aprenden Al Regresar De La Peregrinación A Wirikuta Los Mandan A La Agencia Del MP Que Está En Huejuquilla El Alto De Jalisco Por Supuestos Posesión De Armas Y Posesión De Peyote Porque Traían Entre Sus Pertenencias Traían Escopetas Aunque Eran De Bajo Calibre Con Único Propósito Para La Cacería Ritual De Venado En Este Oficio Es Importante Mencionar Que Se Apela Al Artículo Cuarto De La Constitución Que Ya Dijimos Hace Rato Que Es El Libre Derecho A Ejercer Los Propios Derechos Culturales También Se Apela Al Convenio 169 De La OIT Que Es Uno De Los Mayores Instrumentos Legales Con El Que También Se Pueden Amparar Y A La Reserva Que Firma México De La Que Ya Les Hablé Hace Un Momento Y Si Lo Quieren Consultar Se Puede Ver En Línea Es El Diario Oficial De La Federación Con Fecha 24 De Marzo De 1975 Donde Está Esta Reserva Les Hago Mención De Estos De Estas Normativas Porque No Está De Más Decir Que Son Normativas Que Todos Los Cuerpos De Agentes Policiales Deben De Tener En Cuenta Y Deben De Tener Conocimiento Lo Cual No Pasa En El Siguiente Caso El Periódico De La Jornada Con Fecha De 13 Junio De 2015 Publicó Que En Mayo Mario Bautista 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 Y Guadalope López Bautista Integrantes De La Comunidad Guirrarica De Jalisco Son Detenidos En El Aeropuerto De Guadalajara Por Posición De Peyote Y Los Mandan Al Penal De Alta Seguridad De Puente Grande Jalisco Y Ahí Están A pesar De Que Todos Estos Instrumentos Legales Tienen Por Ahí Si Le Rascamos Tienen Elementos Con Los Cuales Se Pueden Amparar Hay Toda Una Justificación Histórica Claro Para Que Los Enteógenos Tengan Este Estigma Esta Aversión Y Que Se Ha Quedado En El Imaginario Social Porque En El Porfiriato Tardío El Discurso Era Combatir Las Toxicomanías Y Las Drogas Heroicas Entonces Vemos Que Estos Prejuicios Y Estos Estereotipos Se Siguen Plasmando En Las Leyes Mexicanas Entonces Yo Creo Que También Otra Cosa Importante Por Decir Es Que Todo El Ámbito Del Fenómeno Llamado Narcotráfico Afecta Directamente A Los Enteógenos Y A Las Propias Comunidades Creo Que También Hay Que Tenerlo En Cuenta Y Yo Otra Cosa Ya Para Finalizar Yo Creo Que Debemos Destapar El Otro Lado De La Moneda Bueno A qué Me Refiero A La Existencia De Abusos En La Recolecta De Peyote Me He Encontrado Con Casos De Aprehensión Porque Traen 198 Kilos De Peyote Esto Está En Los Registros De la PGR Entonces Me Parece Puntual Decir Que Tampoco Se Vale Porque También Tengo Registros De Indígenas Que Llevan A Turismo Psicodélico Turismo Psicoactivo En Donde También Hacen Unas Recolectas Grandes En Kilogramos Esta Es Una De Las Razones Por La Que Las Autoridades Policías Ejército Y Ministerio Público Puedan Confundir Esa Delgada Línea Entre Una Tradición Y Un Abuso Este Es El Problema Que Debemos Ver En Dónde Está Esa Delgada Línea Sin Omitir Que También Estas Autoridades Ignoren Las Propias Normas De Todos Los Diferentes Instrumentos Legales De Los Cuales Podemos Hacer Uso Finalizo Con La Siguiente Reflexión Las Legislaciones Mexicanas Creadas Para Regular El Consumo De Enteógenos Son Ambiguas Insuficientes Ambivalentes Y Contradictorias Ya Que El Sistema Jurídico Mexicano Se Basa Mayormente En El Derecho Positivo Es Es decir Toda Aquella Ley Que Esté Escrita Que Esté En Un Papel Los Usos Y Costumbres O Como También Se Llama El Derecho Consuetudinario Pues Son Rebajados A Segundo Plano Otra Cosa Que También Me Ahorita Que Me De Tiempo Yo Creo Que Hay Que Apostarle Al Autocultivo A La Investigación Multidisciplinaria Entre Químicos Biólogos Antropólogos Agrónomos Y Hasta Abogados Porque Eso Se suponga Que sea Una sustancia Con un alto Potencial De abuso Eso no es cierto Y ya está Totalmente Comprobado Y reflexionar Cómo se usa Cuánto Se usa Porque No es Necesario Que tengamos Obtengamos Todos estos Beneficios De esta Cactácea Con Más de 198 Kilogramos Entonces Es importante Reflexionar Y también Necesario Ver toda La Recolecta En cuanto No sea Turismo Incluso Las propias Comunidades Las grandes Cantidades Que se Hace En la Recolecta Y otro Punto Para que También Lo chequen También Está en Línea La Semarnat Desde El 2010 Bajo La NOM 059 Estipuló Que ya Es una Especie En Peligro De Extinción Gracias Bueno Muchas Gracias Liliana A Continuación Olmo Canal Estello Presentará La Ponencia Titulada Regulación Del Peyote Con Fines Terapéuticos Y Religiosos Olmo Es Antropólogo Social Por La Escuela Nacional De Antropología Historia Ha sido Coordinador Del Congreso Historia Y Práctica De Las Drogas En La ENA Y Actualmente Trabaja En El Instituto Nacional De Psiquiatría Ramón De La Fuente Gracias Domingo Pues Un Placer Compartir El Foro Con Los Compañeros Y Bueno Pues Todos Estos Días Que Han Sido De Gran Aprendizaje Y Bueno Creo Que Es Quizás Ya Viniendo Aquí Al Foro Me Planteaba Me Replanteaba El Título De Mi Trabajo Pero Bueno Yo Brevemente Como Prefacio Hablaría Un Poco De Las Plantas Sagradas A Las Moleculas Psicoactivas Y Entonces Siguiente Y Bueno Actualmente Contamos Con Suficiente Evidencia Arqueológica Histórica Y Etnológica Para Argumentar Que Los Pueblos De Las Américas Eran Sociedades Fitolátricas Lo Siguiente Es Decir Eran Sociedades Que Adoraban A Las Plantas Una Acción Mágico Religiosa De Carácter Universal Ya Que Los Vegetales Satisfacen Las Necesidades Humanas Básicas Comida Vestido Sustento Y Además Adornan Curan Matan Y Forman Parte Del Simbolismo Lírico Y Social Todas Las Sociedades Humanas Han Empleado Constantemente Y Sistemáticamente Estimulantes Como Elementos Terapéuticos Dentro De Sus Sistemas Culturales Del 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 Mismo Modo El Consumo De Estimulantes Permita A Los Integrantes De Un Sistema Cultural Un Acceso A Divinidad Además De Su Cotidiano Como Un Elemento Para Controlar La Fatiga El Hambre O El Sueño Lo Más Interesante Del Uso De Estimulantes Es Que Las Culturas Indígenas Mediante Complejos Sistemas Rituales Han Desarrollado Conjunto De Estrategias Para Controlar Su Uso Excesivo Y También Incorporan Estos Mismos Elementos Para La Consecución De Sus Actividades Cotidianas Los Alucinógenos Han Estado Y Estarán Presentes En Las Sociedades Pero Son Estas Mismas Sociedades Las Que Deben Definir Los Modos De Su Consumo Para Que Sean Un Elemento Dinámico Y Positivo Un Recurso Terapéutico Y De Degradación De La Vida Humana Esto Citando A Mas Ferrer La Planta Sagrada Ha Sido Fuente Inagotable De Investigación Y Reflexión Para Científicos Y Humanistas La Botánica La Etnología La Química La Farmacología La Psicología La Literatura Y La Teología La Han Abordado A Finales Del Siglo XIX En el Instituto Médico Nacional De México Cada Ciencia Lo Los Principios Activos Responsables De Los Intensos Efectos De Las Plantas Tradicionales Esto Citando A Díaz Y Bueno Aquí Hablaremos En Especial De Una De Ellas Que Es El Peyote Pues Como La mayoría De Los Que Estamos Aquí Sabemos Que Es Una Cactácea Pequeña Sin Y Se Trata De Una Planta Ancestral Con Un Oso Ritual Y Visionario Entre Sociedades Nativas Como Los Huicholes Taramaras Coras Y Tepehuanas Esto Claro Usando No El Nombre Que Ellos Usan Para Denominarse Sino El Indigenismo Como Los Ha Nombrado Debido A Sus Efectos Psicoactivos Ya Que Contiene Al 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 Con E De Su Uso Datan De Cientos De Años La Evidencia Más Antigua Del Uso Del Peyote Por Indígenas Americanos Data De 5.700 Años Por Habitantes De Lo Que Ahora Es El Estado De Texas Citando Lo Aizaga El Uso De Plantas Psicoactivas De La Mesoamérica Prehispánica Era Extenso Cosa Que Prueba Numerosos Registros Arqueológicos Y Documentales El Uso Me Voy A Saltar Un Poquito Esta Parte Y Bueno Pues Nada Más Para Mencionar Que En La Actualidad Sigue Siendo Usado En Contextos Tradicionales Pero Cada Vez Más Personas Tienen Acceso A Su Terapéutico Debido A Que Cada Vez Más Es Extendido Y Difundido Ayer Hubo Una Presentación Muy Interesante Sobre El Consumo Simbólico De Las Plantas Hoy En Día La Información La Red Nos Permite Saber De Ellas Aunque No Tengamos Algún Consumo Forma Parte De La Creciente Ola De La Medicina Psicodélica Aunque La Investigación En Este Sentido Aún Es Limitada Existen Algunos Estudios Que El Uso Del Peyote Puede Contribuir A La Salud Psico Emocional Una Investigación Reciente En La Que Analizaron Los Efectos A Largo Plazo Del Uso De Este Cactus Entre Indígenas De La Iglesia Nativa Americana Que Habían Consumido Al Menos 150 Veces En Su Vida Los Resultados De Las Pruebas Psicométricas Resultaron Incluso Mejores Que Los Del Grupo Control Y Es Por Eso Que El Poyete Ha Tenido Una Gran Difusión Y Su Consumo Se Ha Extendido Hacia Estados Unidos Y Diversas Partes De México Como Lo Veamos En La Presentación Del Compañero Aldo Y Bueno Cabe Mencionar Que La Iglesia Nativa Americana Movimiento Indio De Estados Unidos Lo Asimiló Como Su Planta Sagrada Y Logró Un Trato Especial Que Consiguió En el Acta De Libertad Religiosa De Ese País Según La Cual Sus Sacerdotes Pueden Transportar Vender Y Recolectar El Peyote Si Están Debidamente Registrados Y Tienen Credenciales Otorgadas Por El Gobierno Sin Embargo Pues La Convención De Viena Contra El Narcotráfico Están Exentos De Esta Los Grupos Indígenas Y Nativos Que Emplean Los Alcaloides Como Parte De Su Bagaje Tradicional Y Bueno Pues Las Plantas Sagradas No Son Drogas Son Nuestro Patrimonio Biocultural Y Siguen Siendo La Medicina Del Futuro Si Puedes Adelantar Por Favor Las Diapositivas Siguiente Siguiente Bueno Pues Aquí Vemos Una Imagen En El Desierto Y Bueno Pues Ayer Había Una Discusión Álgida De Si Realmente Es Necesario Regular Algo Que Siempre Ha Estado Ahí Sin Embargo Bueno El Profesor De Política De Drogas Jorge Hernández Tinajero Que Estuvo Aquí Hace Rato Sostiene Que Es Mejor Que Existe Una Mala Regulación A Que No Haya Regulación Actualmente Discutir Sobre Si Regulamos Las Drogas O No Las Regulamos Es Una Discusión Del Pasado Más Remoto Hoy El Debate Está En Cómo Lo Hacemos Yo Me Y Bueno Pues Nada Más Mencionar Que A pesar De Todos Estos Avances Que Hemos Tenido De Manera Legal Pues Hoy En Estados Unidos Como En México Está Prohibido El Uso Del Peyote Ya Que La Mezcalina Está Catalogada Junto Con Las Drogas Como La Cocaína Y La Heroina Un Poco Lo Que Nos Mencionabas Como Una Droga Con Alto Potencial De Abuso Cuyo Uso Es Inseguro Además De Carecer De Valor Terapéutico Aceptado Estos Criterios De Clasificación Del Peyote Son Claramente Etnocéntricos Desde La Perspectiva De La Medicina Indígena Y Debatibles Desde Una Perspectiva Científica Sin Embargo A pesar De Las Estrictas Restricciones Legales Se Ha Autorizado El Uso De Peyote En México A Ciertas Poblaciones Indígenas Que Han Empilado Este Cactus Sicoactivo De Manera Tradicional Y Bueno En Estados Unidos A Su Vez Indígenas Asociados A La Iglesia Nativa Americana Pueden Cultivar El Peyote Y Consumirlo En Sus Reservas El Peyote Se Da De Forma Natural Pero Puede Ser Cultivado Y Más Que Legislar Sobre Un Marco Regulatorio Habría Que Conservarlo Como Especie Y Como Fuente De Bueno ¿Qué Propiedades Terapéuticas Tiene? Podría Ser Una Medicina Para Todos Sabemos Que Los Pueblos De Las Américas Dentro De Su Ampla Farmacopea Herboliaria Principalmente Los Pueblos Indígenas Pero Bueno Yo Agregaré Campesinos También El Peyote Parece Tener Múltiples Aplicaciones Y Sus Propiedades Curativas Son Consididas Efectivas Para Los Más Diversos Casos Clínicos Por Ejemplo La Pomada De Peyote Aplicada Como Un Güento Puede Ser Utilizada Para Aliviar Quemaduras Reumatismo Insolación Inflamación Muscular O Trauma Por Golpe Las Compresas De Peyote Son Utilizadas También En El Caso De Mordeduras De Insectos Ponzoñosos Y También El Peyote Parece Estimular El Sistema Inmunológico Y Tener Efectos Antitumorales También Puede Ser Utilizado Recetado Por Médicos Indígenas Tradicionales Para Enfermedades Como Tuberculosis Cáncer Artritis Sifilis Se Recomienda También Para Fortalecer El Corazón Y Como Tónico Cardiovascular Para Aquellos Pueblos Indígenas Que Utilizan El Peyote En Un Contexto Cibermonial Y Definen Como Sacramento Divino Este Cactus Lo Cura Todo Diversas Etnias Entienden El Peyote Como Un Tipo De Panacea Una Medicina Sagrada Que Es Todopoderosa Y Puede Ser Utilizada Para Cualquier Enfermedad Todas Estas Atribuciones Que Se Le Conocen Al Peyote Como Planta Medicinal No Han Sido Comprobadas Científicamente Debido A Las Restricciones Legales Sin Embargo Tampoco Se Puede Determinar Que El Peyote No Tiene Estas Cualidades Curativas Lo Que Hay Son Datos Etnográficos Psicológicos Sociales Y De La Medicina Indígena Institucionalizada Que Sostienen Empíricamente El Estatus Del Peyote Como Una Medicina Herbolaria En El Contexto Ceremonial El Peyote Ha Demostrado Ser Una Medicina Efectiva Para Diversos Padecimientos Psicoemocionales Como La Depresión Inseguridad Ansiedad Trauma Y Diferentes Condiciones De Crisis Existencial O Momentos Críticos Que Requieren Apoyo Dirección De Efectividad Del Peyote Como Medicina Psicosocial Depende De La Ceremonia Misma Y Del Manejo Instruido De Todos Los Elementos Del Ritual Por Facilitadores Capacitados Esto Representa Un Reto Metodológico Para Los Sistemas De Salud Pública Ya Que Es Imperativa La Colaboración Entre Médicos Terapeutas Hombres Y Mujeres En El Camino De La Medicina Ancestral Falta Preventivo De Enfermedades Mentales Y Bueno Me va a saltar Un poquito Por cuestiones De Tiempo Y Nada Más Mencionar Que Bueno A pesar De La Limitada Investigación Existen Estudios Científicos Que Apuntan A La Seguridad Toxicológica Del Oso Ceremonial Del Peyote Y Que Sostienen Que Sus Efectos Pueden Contribuir Al Bienestar Psicoemocional De Quienes Lo Consumen Regularmente Un Estudio Reciente De Buen Diseño Metodológico Evaluó El Impacto De Peyote En la Salud Mental De Miembros De la Iglesia Nativa Americana Concluyó Que Su Ingesta Periódica No Conduce A Impedimentos Psicológicos Ni Cognitivos Un Poco Lo Que Mencionaba La Compañera Que Lo Consumen En Ese Contexto Ritual Se Puede Concluir Así Que El Uso Del Peyote No Conlleva Secuelas Psicológicas Ni Cognitivas En Este Contexto Estructurado Su Uso Es Exclusivo De Contextos Étnicos Y Religiosos Bueno El Peyote Es Una Medicina Sui Generis No Es Una Medicina Para El Cuerpo Es Una Medicina Para El Alma Y Bueno Pues Existe Una Compleja Dinámica Psicosocial En Torno A Algunas Ceremonias Del Peyote En Su Mayor Teoría Pueden Transformar La Conciencia De Los Participantes Inclusive Sin Haber Ingerido Peyote En Una Ceremonia De Peyote La Persona Se Encuentra Entretejida En Una Narrativa De Autotransformación Y Renacimiento El Peyote Altera Los Procesos De Atención De Susceptibilidad Y De Autoconciencia De Tal Manera Que Facilita Aperturas Que Puedan Conducir A Un Cambio De Vida Efectos Positivos Las Experiencias Curativas Reportadas Por Consumidores De Peyote Incluyen Elaboradas Visiones Interpretadas Como Enseñanzas De Orden Superior Mensajes Divinos O Advertencias Trascendentales Acompañadas Por Un Deseo De Transformar Comportamientos Desadaptativos Asimismo Las Ceremonias Del Peyote Han Demostrado Jugar Un Papel Crucial En El Tratamiento Y Planificación De Estrategias De Postramiento Para Problemas Adictivos Tal Efecto Del Peyote Debe Ser Mejor Estudiado En El Contexto De La Salud Mental Y En Los Programas De Mantenimiento De Abstinencias El Peyote Parece Inducir Cambios Positivos Duraderos Durante Y Particularmente En Aquellas Personas Que Participan En Varias Ceremonias Consecutivas Con Intervalos Apropiados Para Cada Ceremonia Y Bueno Pues Un Signo De Los Existen En Nuestro País Los Usos Más Diversos De Sustancias Naturales O Sintéticas Una Necesidad Espiritual Emocional O Fisiológica Que Responda A Muy Distintas Razones Culturales Ha Hecho Posible Que En La Sierra O En El Antro Se Consuman Drogas Esto Citando A Glotner Y Bueno Es Evidentemente Que El Estado Mexicano Comete Una Arbitrariedad Principalmente Con Que Ya Mencionaban Los Compañeros Y Bueno Pues Siguen Siendo Perseguidos Y En El Mejor De Los Casos El Estado Mexicano Ha Tenido Una Actitud De Tolerancia Permisiva Pero No De Comprensión De Las Prácticas Religiosas Indígenas En Los Foros Se Mantiene Una Política De Apertura Y Comprensión De Las Diferencias Culturales Pero Se Mantienen Leyes Prohibitivas Que Permiten Vigilar Perseguir Y Castigar Oportunamente Si Puedes Recorrer Un Poquito Las Diapositivas Ya Con Esto Voy A Concluir Tres Aspectos Para Distinguir Las Diferencias Culturales En Los Usos De Las Sustancias Psicoactivas La Procedencia La Finalidad Y La Función Social Si Le Puedes Adelantar Y Bueno Pues Por Cada Pisada De Venado Nace Un Peyote En Desierto Esto Es Bueno Es Un Poco De Las Tradiciones Y No Me Va A Dar Tiempo Un Poco De Terminar La Ponencia Pero Yo Nada Más Quisiera Mencionar Que Aparte De Obtener Visiones Iniciáticas Para En El Caso De Los Marakames Que Lo Consumen Se Trata Ni Más Ni Menos De Soñar El Mundo Para Que Este Exista El Politeísmo Principalmente Huichol Implica La Creación Del Cosmos En Un Esfuerzo Colectivo Aunque El Hermano Mayor Peyote Es Uno De Los Dioses Ancestrales Más Importantes Los Peregrinos De Peyote Deben Formar Un Grupo Integrado De Bisabuelos Abuelo Abuela Padre Madres Y Otros Personajes De Mayor O Menor Jerarquía Comunidad Y Cosmos Son Uno Así Es Como Se Viven Los Rituales Su Búsqueda Del Amanecer Así Lo Indica El Término Burrarica Quecari Que Significa Rancho Comunidad O Mundo Citando A Neurat Este Bueno Ayer Hablaron Mucho De La Peregrinación En Viricuta Entonces Bueno Para Concluir Solamente Coincido Con La Historiadora Nidia Olvera Que Sostiene Que Es De Cuestionarse Si El Peyote Y Otras Especies Psicoactivas De Uso Tradicional Deben Seguir Incluidas En La Legislación Penal Asimismo Falta Discutir Modelos De Regulación Que Consideren Los Costos Ambientales Aspectos De Salud Históricos Y Antropológicos Que Respeten Las Prácticas Culturales De La Población Indígena Y Que No Despojen A Esta Planta De Su Carácter Sagrado La Información Sobre Plantas El Derecho A La Salud Y E Elegir El Tratamiento Así Como El Libre Desarrollo De La Personalidad Son Temas Que Ya Están En La Agenda Pública Entonces Bueno Aquí Nada Más Para Terminar Unas Imágenes Siguiente Por Favor Y Bueno Esto De Que No Es Suficiente Comer Peyote Para Conocer Su Efecto En Tanto Antio Geno Hay Que Participar También De La Cultura Ayer Alguien Preguntaba En Consumirlo Y Una Chica Le Decía Pues A Mí Nadie Me Enseñó Hay Que Vivir Ahí Para Conocer Realmente Su Como Entiógeno Siguiente Siguiente Bueno Pues Aquí Está Una Imagen Muy Bonita Del Bernado Azul Siguiente 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 Por Favor Y Bueno La Compañera Actualmente El Peyote Se Considera Una Especie En Extinción Lo Que Nos Comentaba La Compañera Siguiente Y Bueno Pues Yo Nada Más Les Dejo Con Esta Cita De Que Soñemos El Mundo Para Que Este Exista Es Un Pensamiento Que Recogió Johannes Neura Que Es Uno De Los Estudiosos Del Tema Y Bueno Pues Yo Creo Que Todos Estamos Aquí Asistiendo A Este Congreso Porque Creemos Necesario Un Cambio De Conciencia A Escala Planetaria Y Para Tratar Con Estos Temas Y Fenómenos Sociales Y Bueno Pues Van Parios Muchas Gracias Gracias Olmo A Continuación María De La Concepción Sánchez Presentará Una Ponencia Titulada Explotación Usos Y Protección Para Las Plantas Sagradas La Patrimonialización De Wirikuta Y El Peyote María Es Licenciada En Historia Por La Universidad De Salamanca Es Maestra En Antropología De Iberoamérica También Es Maestra En Gestión De Proyectos Y Cooperación Internacional Es Doctora Por La Universidad De Salamanca Ha Sido Profesora En La Universidad Autónoma De San Luis Potosí Y Ha Coordinado Más De Treinta Proyectos Culturales Y Sociales Para Distintas Instituciones Mexicanas Y Españolas Gracias Hola Buenas Tardes Y Muchas Gracias A Todos Muy Interesantes Las Ponencias Aquí De Mis Compañeros De Mesa Y A Me Me Gustaría Ofrecer Otra Perspectiva Estamos Muy Enfocados En El Tema Del Peyote Relacionado Con Toda La Legislación De Salud Con Todo El Tema De La Penalización Et C Donde Yo Creo Que Bueno Hay Más O Menos Un Consenso De Que Esto No Se Sostiene Sobre Todo En México Donde Estamos Viviendo Algo Que Afecta Al Día A Día De Las Personas A La Violencia De Las Comunidades Et C Pero Más Allá De Este Tema Penal De Este Tema De Salud Si Es Importante Señalar Que Cuando Estamos Hablando Aquí Del Peyote Estamos Hablando Del Peyote De Viricuta De Algo Que Está En Un Espacio Concreto Y Que Tiene Un Final Es Algo Que Por Tanto Requiere También De Otro Tipo De Protecciones Más Allá De Si El Pellote Es El Consumo De Pellote Es Legal O Ilegal En Este Sentido A Mi Ponencia Que Es Una Propuesta Para Abordar Este Tema Desde El Campo Del Patrimonio Y Qué Límites Tiene La Actual Legislación Patrimonial Tanto Nacional Como Internacional Y Qué Posibilidades Habría De Buscar Un Nuevo Modelo Que Pudiera Ser Más Útil Para Los Pueblos Indígenas En Mayo De 2011 Ante El Foro Permanente De Asuntos Indígenas De La ONU Se Presentó Una Comisión Virarica Y Era En El Contexto De La Problemática De Las Minas De Viricuta Y Esta Comisión Que Tenía Cuatro Demandas Tenía Dos De Ellas Que Iban Referida Precisamente A La Protección De Viricuta Por Un Lado Elevar El Área Natural Protegida A Un Nivel Federal Y Por Otro Que No Solo Viricuta Sino Los Principales Sitios Sagrados Viraricas Pudieran Ser Patrimonio Cultural De La Humanidad Ante La UNESCO Esta Ha sido Una Demanda Muy Importante Del Movimiento De Defensa De Viricuta Y Entonces Conviene Preguntarse ¿Qué Se Está Solicitando Cuando Se Pide Una Protección Internacional De Patrimonio Y Su Inclusión En La Lista Mundial Y ¿Qué Efectos Reales Tiene Esto No sé Si Puede Regresar Perdón El Modelo UNESCO Es Un Modelo Prescriptivo De Listas Esto Significa Que Para Estar Protegido Antes Alguien Te Tiene Que Haber Puesto En Una Lista Además Tiene Una Clasificación Dicotómica Que Es Muy Popular Es Patrimonio Material Patrimonio Inmaterial Y Dentro Del Material Está Lo Cultural Y Natural Y Se Excluyen Los Recursos Bióticos Del Patrimonio ¿Qué Quiere Decir Esto? Quiere Decir Que Por ejemplo Si Hubiera Una Protección Sobre Viricuta Esto No Significaría Que Recursos Como Por ejemplo Los Minerales De La Tierra Estarían Incluidos En Estos Tipos De Protecciones Y Se Se Basa Tanto En El Valor Excepcional Como En La Autenticidad Que Son Conceptos Muy Confusos Y Conceptos Que Provienen Mucho Del Mundo Occidental Y Muchas Veces No Encajan Sobre Todo Cuando Hablamos De Patrimonios Que Están Siendo Utilizados Y Actualizados Constantemente Por Sociedades Como Las Indígenas Y Por Último El Actor Principal Es El Estado Nación Nada Se Puede Hacer Sin Está Muy Bien Ir Al Foro Permanente De Asuntos Indígenas De La ONU Y Decirles Por Favor Hagan De Viricuta Patrimonio De La Humanidad Pero Si México Como Estado No Lo Presenta La ONU No Puede Hacer Nada Es El Actor Principal Entonces Bueno Hablamos Por Siguiente De Que El Patrimonio En México Tiene Una Serie De Convenios Es Muy Largo Toda Esta Temática Si Alguien Está Interesado Pues Yo Puedo Darle Más Información Al Respecto Pero En General Lo Más Importante Que Nos Encontramos Es Que A Nivel Internacional Tenemos A UNESCO Tenemos Estas Convenciones Tan Conocidas Que Son La Convención Sobre El Patrimonio Del Año 72 Que Tiene Más De 200 Países Firmantes Entre Ellos México En El Año 84 Tenemos Las Convenciones De Patrimonio Inmaterial Que Son Mucho Más Reciente Del Año 2003 Y Que Tienen Que Ver Con Todo Un Corpus Legal De Convenios Convenciones Derechos Etcétera Y También Tenemos México Que Tiene La Ley General De Equilibrio Ecológico Y Protección Al Medio Ambiente Que Está Guiada Por Las Secretarías Sobre Cultura Material Esta Ley Federal De Monumentos Y Zonas Arqueológicas Artísticas Históricas No Hay Una Ley Concreta Si Las Hay A Nivel Estatal No A Nivel Federal Y Está Guiado Por Un Montón De Instituciones Como El CDI La Dirección General De Culturas Populares Etcétera Los Pueblos Indígenas Son Los Primeros Que Han Tomado El Término Patrimonio Para Reivindicar Aquellos Que Ellos Piensan Que Suyo ¿Por Que Este Término Ha Calado Tanto En La Gente? Es decir Hay un concepto legal de patrimonio pero hay un concepto social de patrimonio que se utiliza muy frecuentemente por todas las comunidades indígenas y no. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que se trata de un bien colectivo, algo que encaja muy bien en las formas de vida de estos pueblos, es algo que se hereda, es decir, tiene un componente tradicional, es altamente valorado, Tanto cual, es algo que hable, es algo que es algo que se. Es algo que es algo que se valoran en el resto de las comunidades, es ambigüo, heterogéneo, difícil de categorizar y eso se convierte en una ventaja porque puede abarcar cosas muy diversas y donde no es fácil ver dónde empieza algo y dónde finaliza otra cosa y es una figura por tanto que permite la defensa de lo que es nuestro. En el caso de Viricuta es importante también remarcar otra vez esta diferencia, si no estamos hablando del consumo de peyote en general, yo estoy hablando en concreto del peyote de Viricuta, qué pasa en este contexto concreto y además de un lugar de peregrinación es importante señalar que es un área de ejido es decir, hay pueblos, hay habitantes mestizos que son dueños de las tierras donde se recolecta el peyote y se utilizan para otras cosas además, para la minería, pero también para la ganadería, para la agricultura, hay problemas con el consumo de agua y son pueblos que viven situaciones difíciles. El consumo de peyote se ha idealizado y se ha difundido desde el arte, desde la literatura, desde la antropología, sobre todo a partir de los años 60 empieza a tener una difusión mucho más amplia y eso hace también que sea más atractivo. Las motivaciones de la gente que llega a Viricuta son diversas, hay por un lado grupos que están buscando un componente sagrado, que yo ubico como neoperegrinos, pero también hay otros grupos que directamente quieren pasar un buen rato, tienen fines lúdicos y esto es parte de los problemas que hay a nivel legal, es muy difícil de discernir para un juez que no está formado ni en antropología ni conoce a la gente que les presentan delante, qué fines se está dando al peyote. Siguiente, por favor. Hay distintos usos, se ha hablado ya de ellos y cada vez hay más gente interesada, más gente que llega y estamos en una situación en la que, como ya habéis dicho, hay un peligro de extinción. Siguiente. Para los huicholes, el principal problema para el sostenimiento de sus peregrines y usos habituales del peyote, hasta hace muy poco no eran las minas, eran los turistas y los neoperegrinos, como se puede ver en el pacto de Jaura Manacá firmado en el año 2008 con Felipe Calderón, aquí ataviado con la vestimenta tradicional, en ese momento los huicholes están muy preocupados sobre las consecuencias que está teniendo este turismo que llega a Viricuta. Pero en el año 2010 cambia el panorama, entran en juego estas concesiones mineras y entonces se produce una alianza entre los huicholes y entre ONGs, activistas, personas con intereses en cuidar el patrimonio biológico, otros que están yendo con propósitos de neoperegrinación, de turismo, etc. Y las ONGs más beligerantes recomiendan no negociar nada con las autoridades y abrir un frente opositor que entre sus estrategias tiene la de incorporar Viricuta a la lista de patrimonio mundial. Y no obstante, como ya hemos señalado, sin la colaboración del gobierno es muy difícil que esto llegue a un puerto. Siguiente, por favor. ¿Hasta qué punto puede tener México interés en que Viricuta entre la lista mundial? Es muy largo de explicar un procedimiento, pero basta decir que México tiene ya muchos representantes en esta lista y por tanto no puede presentar todos los que quiere, tiene que seleccionar. México es una potencia turística y prefiere seleccionar monumentos coloniales, prehispánicos, arte y arquitectura contemporánea y los grandes santuarios de naturaleza. Es decir, México está muy enfocado al turismo. Entonces, hay otra línea, siguiente por favor, que sería la lista de patrimonio inmaterial, donde México está mucho más fácil de entrar porque la idea es que sea muy representativa y casi casi si presentas un buen expediente y está apoyado por las poblaciones, es casi seguro que te lo van a conceder. Pero el expediente se le ofreció a los huicholes y al área de Real de 14 presentar la peregrinación a Viricuta y hubo una polémica muy fuerte, el expediente fue coordinado por el CDI y contó con el apoyo de unas comunidades, con el rechazo de otras, porque no olvidemos que cuando hablamos de huicholes hablamos de muchísima diversidad y de gente que tiene muchísimas opiniones diversas y que no podemos homogeneizar tampoco. Entonces, la UNESCO rechaza este expediente porque le llega una carta de comunidades huicholas diciendo que no quieren que sea reconocido de esta forma. Esto hubiera permitido una visibilidad y un reconocimiento, hubiera tenido una parte positiva, pero es cierto que las formas que utilizó el gobierno no fueron las más adecuadas, es decir, se saltó la parte muy importante de una consulta auténtica con todas las comunidades. Pero bueno, además de por motivos de oportunidad política y económica, hacer un expediente para Patrimonio de la Humanidad da mucho dinero y había ONGs interesadas en coordinar los sellos y no les pareció bien que lo coordinara el CDI, esta iniciativa fue rechazada también por otras causas más profundas. No había habido esta consulta que ya he mencionado, pero además esta lista es vista como un premio de consolación. No vas a entrar en la buena, pero mira, te podemos dar esto. Y al mismo tiempo, el concepto de Patrimonio Inmaterial era rechazado por las comunidades porque pues una peregrinación tiene espacios tangibles, definidos y las separaciones entre los dos mundos no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, cómo vas a conservar costumbres que se dan en una peregrinación que es un espacio si no estás apoyando con medidas tangibles y reales esa conservación de ese espacio. No obstante, debo señalar que muchas veces este ha sido el primer paso para después entrar en la lista mundial, como se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la peregrinación del Camino de Santiago, que fue al revés. Primero se protegió por material y después por inmaterial y como están haciendo otros muchos patrimonios ya protegidos. Pero estas circunstancias tienen su origen en esta distancia entre patrimonio social y el patrimonio legal. Más allá de eso, tampoco se observa una reflexión acerca de las consecuencias que tenía un grado de protección como este. No olvidemos que al generarse protecciones estatales, federales o internacionales, se regulan también usos en los espacios, plantas que allí se encuentran, es decir, podría darse un caso de restricción de su uso también a los huicholes, no porque esté ilegalizado el consumo de peyote, sino porque sea un área protegida y no se puedan, por ejemplo, cortar cactáceas. Entonces, pues nos encontramos con la idea de que deberíamos plantear un nuevo modelo de patrimonio, porque este no sirve para proteger los derechos de los pueblos, sino los de los estados-nación, fomenta sobre todo el turismo, un modelo economicista y sus categorías de análisis no contribuyen a la comprensión de las diferencias y sin duda contribuye a la folclorización y museificación de las prácticas tradicionales. Esta propuesta teórica que yo planteo habla de cambios legales, donde se garantizan los derechos de los pueblos, categorías para el análisis social, es decir, el patrimonio viene del mundo de la historia del arte y del mundo de los museos. Entonces, deberíamos hacer una reflexión que ya se ha hecho con antropólogos, etc., pero deberíamos conseguir que esa reflexión del patrimonio antropológico se vea reflejado con más fuerza en los cambios legales y que se respete la forma de vida de los pueblos del mundo. Esto es muy importante, no podemos consentir que se folcloricen las tradiciones una vez que son protegidas. Ante esto, yo planteo un nuevo modelo de patrimonio que enfrente a este modelo actual, que yo llamo modelo UNESCO porque finalmente está inspirado en el modelo planteado por la UNESCO con matices en cada uno de los estados parte, pero sí es cierto que la UNESCO es un espacio muy abierto que permite muchos cambios, pero estos cambios están sometidos a presiones diplomáticas y a los estados-nación. En esta nueva propuesta de patrimonio, que tentativamente llamo patrimonio relacional, tendría que basarse en los derechos humanos. Es decir, el patrimonio debe ser un derecho de los pueblos y debe ser distinto las formas de activar que de oficializar. Ahora un patrimonio no lo es hasta que un estado-nación dice que lo es y lo pone en una lista, pero pues díganle a los huicholes que vericuta no es su patrimonio, es obviamente un patrimonio ya activado socialmente y no sólo por ello sino reconocido a nivel global. Entonces tendríamos que ver cómo podemos cambiar estos mecanismos para hacerlos más flexibles. Y la clasificación actual yo considero que tampoco es válida, esto de material, inmaterial, natural, cultural, muy rígido, muy poco representativo de las distintas culturas del mundo. Entonces planteo que puedan ser patrimonios divididos entre calientes, es decir, aquellos que están vigentes en una costumbre, en una práctica, donde el significado y el significante son cambiantes y donde hay un mismo sujeto histórico y presente. Este podría ser el caso de Viricuta. Mientras que podemos hablar de otros patrimonios basados en la tradición, por ejemplo las pirámides de Teotihuacán, que si bien pueden tener significados cambiantes, porque hay mucha gente que continúa actualizando ese significado, hay un esfuerzo por mantener el significante estable, conservado y diferentes sujetos históricos y actuales y que continuarán cambiando. Y bueno, todas estas versiones en el patrimonio deberían ser válidas y no buscar solamente aquellas más auténticas, porque la autenticidad también es un término muy complejo que está inspirado en esta línea de patrimonio material, sobre todo puesta en marcha por los historiadores del arte. Así pues, creo que también es importante que los sujetos patrimoniales sean visibles, o sea me parece que el patrimonio de la humanidad al final lo que hace es invisibilizar a los verdaderos usuarios de esos patrimonios. Si Viricuta se convierte en patrimonio de la humanidad ya es patrimonio de todos y no es cierto, o sea hay sujetos que tienen una mayor relación con estas tierras, no podríamos hablar quizás de patrimonio de los pueblos del mundo y que pudiéramos hablar del patrimonio de los huicholes, del patrimonio de los coras, etc. Y que permitiera continuar con los aprovechamientos tradicionales con un enfoque no necesariamente económico, lo que supondría que en muchos casos, por respeto a los patrimonios de los demás, tendríamos que abandonar quizás la idea de explotarlos turísticamente o incluso de permanecer ajenos cuando se nos pida que permanezcamos ajenos. Bueno, esta es la propuesta que está mucho más elaborada, es unas breves líneas en mi tesis y sí considero que esta propuesta permitiría proteger no sólo los bienes, como por ejemplo el peyote, sino también los usos y las costumbres ligados a ellas, evitando la descontextualización y favoreciendo el conocimiento y estudio de las prácticas, así como el respeto hacia la diversidad cultural. Muchas gracias. Muchas gracias María, vamos a abrir una muy breve sesión de preguntas porque ya estamos casi sobre la hora, no sé si alguien quisiera preguntar algo. Muchas gracias, a mí me dejó muy preocupado su intervención porque su nombre es Liliana, ¿cierto? Porque digamos en el sistema constitucional mexicano, especialmente a partir de la reforma del 2011, se explicitan cuáles son los mecanismos de resolución de antinomias constitucionales. Es cierto que hay unas prohibiciones, pero esas prohibiciones por la mutación misma del derecho, pues ya no tienen lugar así el Tribunal Constitucional, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana no lo haya decidido. Me refiero, la reforma del 2011 integra una figura que es la del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad significa, si Mercedes lo sabe, que los tratados que haya firmado México son imperativos y hacen parte de la Constitución, eso no tiene discusión y el caso Radilla versus México, 2008 decide y dice que todos los jueces son jueces de convencionalidad, ¿cierto? Y es también una de las razones por las cuales México adopta, lo asumo yo, su reforma del 2011. ¿Qué significa esto? Que los jueces hoy han fallado en control difuso de convencionalidad, es decir, en acciones de amparo, han fallado pensando en los derechos fundamentales y las convenciones no, las convenciones de drogas fue una cosa indicativa que funcionó en algún momento pero ya no tiene ninguna vigencia frente al sistema constitucional mexicano. Entonces, hay unas decisiones, por ejemplo, el del SMART, de la Sociedad Mexicana de Autocultivo Responsable y Tolerante, cuya decisión, cuya ratio decidendi, digamos, como lo llaman ustedes los abogados, dice que se acude al derecho del libre desarrollo de la personalidad, la libertad humana, etcétera, etcétera, para que esas cuatro personas que presentaron el caso puedan cultivar, así no, realmente no cultivan, entiendo que son personas que necesariamente no cultivan, pero tienen el derecho a cultivar para su autoconsumo. Lo que quiero decir finalmente es, hay una serie de preceptos constitucionales que fueron introducidos en la reforma del 2011, que hacen obsoleta cualquier prohibición al uso de plantas sagradas. El mismo artículo 14 de la Convención del 88, es más, desde el artículo 47 de la Convención del 61, ya se preveía que los estados podían dar vía libre al consumo de plantas alucinógenas o que contuviesen, a partir de las cuales se produjesen sustancias alucinógenas, ya lo podía hacer el estado motu propio, desde la misma Convención del 61, artículo 47, 48, uno de los dos. Y en el mismo sentido, el artículo 14 de la Convención del 88, artículo 14, creo que es el numeral segundo, establece que los países deberán respetar los usos tradicionales de las plantas o de las sustancias donde allí exista evidencia histórica. Y yo entiendo que México siembra marihuana hace mucho tiempo, pues en el Norte, Iopio, etc. Entonces, esas prácticas, a mi modo de ver, están amparadas constitucionalmente, amparadas constitucionalmente en la República, en los Estados Unidos de México, por la convención en virtud del bloque de constitucionalidad y la reforma que hubo en el 2011, creo yo, asumo eso. Gracias, ya está la siguiente mesa casi lista y van a ser cinco presentaciones, entonces tenemos que darnos mucha prisa, veo que hay dos personas que quieren preguntar algo, si quieren muy puntualmente y pasamos el micrófono al panel para terminar rápido. ¿Quién era el otro que alzó la mano? Seré breve. Bueno, mi opinión más bien es de la perspectiva huirarica indígena, del cual yo pertenezco, soy abogado indígena, de hecho desde que estoy aquí pues me he replanteado ciertas, más bien he cuestionado ciertas cosas, una respecto a un pensamiento que hacía un maracá en un tiempo, en el que decía, bueno, es cierto el peyote es nuestro y lo usamos culturalmente, pero que más sin embargo, bueno, sabemos que la finalidad, el uso, lo hacen de distintas formas, a lo mejor medicinales como lo dicen aquí, con fines antropológicos, con fines de estudios, con fines de consumo, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y que más sin embargo él coincidía y él decía que bueno, realmente ese tema a nosotros no nos interesa, para quienes son agentes externos, para gente que no es de comunidad y que no pertenece a nuestro pueblo, y respetamos esa opinión, es lo que comentaba el maracáme. Así que bueno, al final de cuentas, lo que yo concluyo en cuanto a lo que él comenta, es que efectivamente podemos ejemplificar al pueblo wixárika respecto al uso del peyote, pero más sin embargo no podemos equipararnos aquellos quienes no son a lo mejor del pueblo wixárika, es decir, si vamos a hablar del uso del peyote, está bien, ejemplifíquenos a nosotros, cómo lo hacemos, qué hacemos, cómo hacemos nuestros retalos, pero no nos equiparen, no nos equiparen, no desde esa perspectiva de decir, si los pueblos wixárika, nosotros también lo estamos utilizando, si el pueblo wixárika está en el Real 14, pues nosotros también vamos, bueno, yo a grandes rasgos, mi opinión es desde esa perspectiva, verdad, y bueno, replanteando también lo que comentaba la compañera María Sánchez, efectivamente el pueblo wixárika ya está trabajando respecto a este tema de patrimonialización del territorio sagrado, es decir, buscando alternativas jurídicas, estrategias que permitan uno la reivindicación y el otro el respeto, es un buen punto desde esta perspectiva desde la Organización de las Naciones Unidas, pero que más sin embargo hay otro tema también muy importante desde el sistema interamericano, hay ejemplos muy claros en el caso de Surinam, en el que el pueblo de Saramanca, bueno, ganó ciertos amparos a nivel internacional, desde la corte interamericana, entonces es un punto muy importante que hay que estudiar, en el que ya no se habla de una patrimonialización mundial, sino que más bien se habla de una delimitación, un título de propiedad del pueblo, de los pueblos indígenas, nada más ese es mi punto de vista. Muchas gracias por tu comentario, ¿quién había alzado la mano aquí? Bueno, muy buenas ponencias y nada más si… en muchas discusiones en distintos sentidos y contextos, se ha discutido mucho de que a veces está cayendo en un reduccionismo al explicar una cultura en sólo un elemento como es el peyote, Carlos Bonpillone lo expresa mejor que mejor y siento que a veces los términos de patrimonio es caer en un juego de oferta y demanda, donde vemos que hay una gran demanda sobre algo y hay una oferta y un mercado, ahí estamos descontextualizando también esa apertura. Y también una pregunta para los que están exponiendo, me interesaría a mí mucho, como el dato más directo de si ustedes han estudiado a las poblaciones indígenas, en cuanto ellos cómo regulan esas cosas, de que hay maracáme llevando a personas, no sus usos y costumbres, sistemas normativos, ellos cómo están regulando eso, porque también para la ceremonia de la cacería, también hay una clasificación de los peyotes que van a cortar, todavía hay un rito, pero siendo que seguimos cayendo en ver el peyote que es para el hombre, es la conciencia del hombre, nosotros somos la conciencia de la naturaleza y es nuestro deber cuidarlo y decirle quién es, creo que todavía falta tener más una reflexión, una ética hacia la naturaleza en este caso el peyote. Gracias. Bueno, les paso el micrófono, si podemos ser lo más breve que podamos, por favor. Sí, yo creo que tiene, es decir, yo sí he trabajado con los pueblos indígenas, pero yo creo que efectivamente tenemos que ser nosotros los que establezcamos una serie de reglamentos, de normas y con nosotros quiero decir, obviamente los seres humanos, los que establezcamos unas normas sobre cómo hay que cuidar los espacios, esas son las legislaciones actuales que existen, el problema es si esas legislaciones sirven y si se aplican. Era lo que comentaba antes, decía, pues esto ya está arreglado legalmente, pues yo creo que la compañera lo ha explicado muy bien, sí, pero el problema es que no se aplica. Entonces, habría que ver cómo se consigue que sea efectivo y qué papel van a jugar todas las personas involucradas y los pueblos involucrados y los distintos agentes que participan en estos espacios. Pues sí, yo nada más agregaría y un poco pues con la discusión que se daba ayer, efectivamente legalizar, regularizar y como se quiera ver, incluir como patrimonio, pues realmente no va a resolver la problemática social entera que hay en esos lugares. O sea, ayer por ejemplo, si había una postura muy fuerte de que decían, bueno, el problema de la escasez del peyote actualmente son los mochileros, la mina no tiene nada que ver con eso, no contamina y bueno, no sé, no tengo una respuesta, pero bueno, pues si decimos no a la mina, no a las empresas agroindustriales, ¿qué alternativa podrían tener estas comunidades? Y ayer un ponente pues decía que todas las personas que viven en determinada área podrían tener una alimentación con decoros y realmente si sea un proyecto integral que contemplara todas estas cosas. Hablamos hoy en la mañana y también decían, hablaban de la minería y decían, bueno, en las zonas donde se ha desarrollado la minería también han crecido los cultivos y bueno, pues en ese sentido pues creo que lo único que yo le veo como solución es de que bueno, todos los que estamos interesados en estos temas, pues también tengamos un acercamiento a la naturaleza, aprendamos a cultivar la tierra, aprendamos a producir nuestros alimentos, aprendamos a obtener estas plantas y estudiarlas para así poder seguir teniéndolas y conservándolas y bueno y un poco ayer decía en tono de broma, quizás lo que deberíamos de pensar es de que bueno, toda persona que alguna vez en su vida quiera consumir aunque no sea en un uso ritual, pues que tenga la oportunidad, porque a final de cuentas si es una medicina, pues la medicina tendría que ser para todos. Y bueno, pues ayer ya no me puedo quedar al final de cómo acabó la discusión allá, pero bueno, pues creo que también legalizar, regularizar, incluirlo como patrimonio, pues no resuelve la situación de todos los problemas sociales que hay y bueno, pues sí coincido contigo de que pues sí, a lo mejor a veces caemos en tratar de explicar una cultura en base a uno de sus elementos, cuando bueno, en ese sentido pues sí, creo que tendríamos que hacer un trabajo mucho más fino, etnográfico de como dices, cómo realmente lo usan y bueno, también yo un poco lo mencionaba al principio, los mismos sistemas culturales inclusive han regulado el consumo, por lo menos de una manera excesiva para que estos consumos sean beneficiosos y no sean degradantes, porque pues bueno, pues también el abuso y bueno, no particularmente peyote, pero pues el abuso también a veces de las plantas, de las sustancias, pues puede también generar otro tipo de problemas. Y pues yo nada más un poco, sería mi aportación. Bueno entiendo, a mí también me causó mucho ruido cuando me encontré con todos estos oficios y estos peritajes antropológicos, pues sí, en el 2011 la reforma en pro de derechos de indígenas y se supone que México debe de ratificar al 100% y llevar a cabo al 100% todos los tratados internacionales como la convención, la OIT por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de los que más pesa. Sin embargo, hay un punto importante que me parece que a mí es la respuesta a su pregunta, entre otras cosas, una cosa es la teoría, una cosa es esto, el papel y otra cosa es la praxis y la aplicación, no se aplica. Yo sé que suena totalmente incongruente, pero así es, lo vemos en los casos, lo vemos en los encarcelamientos injustos con más de 6, 7, 10 años de encarcelamiento. Yo creo que otra causa es la ignorancia, la ignorancia de los agentes policiales, los MPs, los militares que también los agarran, en cuanto por ejemplo, cuando van de un lado a otro y traen en la mochila, traen no sé, 6, 7 gramos. Otra cosa también es la cuestión de autodeterminación, se supone que la Suprema Corte de Justicia dice que el término de autodeterminación, si yo llego a San Andrés Coamiata y digo que soy indígena, ellos tienen que estar obligados a hacer el peritaje antropológico y los antropólogos, van a hacer trabajo de campo y todos los demás van a decir si yo soy o no soy indígena. Depende de ese peritaje antropológico, el que el juez diga ok, sí, lo vamos a poner en libertad, pero muchas veces el juez pues toma la determinación de encarcelarlos, entonces también el término, el propio concepto de autodeterminación es un poco ambivo. Entonces yo creo que otra cosa sería también documentarnos, documentarnos porque tenemos las posibilidades de saber todos los tratados internacionales, las leyes reglamentarias, la reserva que tiene México por ejemplo, de la que ya habíamos hablado varios de aquí, para poder ampararse, pero sí, es una gran incongruencia, justo eso fue como el tema eje de mi ponencia, porque hay muchos vacíos legales. Gracias. Un comentario breve, ¿cómo te llamas brother? Fernando, gracias. La tesis doctoral de Vincent Bassett, búscala, vas a encontrar datos sobre, él denomina no indígenas, usuarios de peyote en Biricuta y hace tres grandes categorizaciones acerca de cómo se usa, cómo lo usan y qué buscan en él. Y bueno, compartirte que a mí me gustan las epistemologías de coloniales y un poco más las epistemologías nativas, que no es lo mismo. Cuando dices somos la conciencia de la naturaleza y debemos cuidarla, me parece que es una postura antropocéntrica. Sí, sí, pero bueno, no más te comparto que muchos abuelos nos dicen que los elementos nos dan la vida y nos pueden quitar la vida también, no somos tan importantes aquí. Gracias. Sobre el punto que puso sobre la mesa Santos, no hubo una respuesta puntual, me parece que es un tema que da para mucho de qué hablar, si lo quieren platicar después, tenemos que cerrar la sesión, agradecemos a los ponentes por su participación, muchas gracias por haber asistido.